Pues bienvenidos a conversando con por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema pues que sea interesante y el día de hoy estoy con Marta Paula González, quien es experta en desarrollo humano y que bueno siempre que tengo la oportunidad de charlar con ella tenemos grandes pláticas y el día de hoy pues seguramente no será no será diferente. ¿Cómo estás Marta Paula? Hola Abraham, muy feliz, muy contenta de estar aquí platicando contigo y pues de que podamos conversar de temas que importan y que pues aportan algo a los demás. Claro, oye fíjate que uno de los temas que más pues más estuvo presente con toda esta situación de la pandemia fue precisamente pues el tema del miedo a la muerte, ¿no? Digo obviamente entendemos pues a todo el mundo de alguna forma sentimos alguna inquietud con este tema, ¿no? Pero me gustaría que platicáramos sobre este asunto, ¿no? ¿Qué surge? O sea, ¿por qué le tememos a la muerte? Ok, pues mira, le tememos a la muerte una palabra y no quiero que se oiga despectiva pero es real, o sea, describe el por qué le tenemos miedo a la muerte, por ignorancia, realmente la muerte forma parte dentro del proceso de desarrollo humano, la muerte es inevitable, todos, absolutamente todos, como dice el profesor Alfonso Ruiz Soto de Semiología de la Vida, todos, absolutamente todos vamos a vivir nuestra muerte, esa es una realidad, todos la vamos a vivir, vamos a experimentar más tarde o más temprano, ese momento. Pero hablar de ese momento, pues es un tabú, también es una cuestión cultural y sobre la gente, esta cultura de la muerte como un tabú, como algo que en una mesa con la familia, si alguien ya está enfermo o está delicado, no, 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 no toquemos el tema, cuesta mucho trabajo abordarlo por ignorancia, en el sentido de que desconocemos qué es lo que sucede después de la muerte, porque hay otra realidad y es que la muerte no existe, y esto se aborda en las tradiciones espirituales más importantes, que es judía, 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 cristiana, islámica, hinduista, budista, incluso desde la perspectiva científica, se aborda esto, la muerte física realmente solo es el desprendimiento de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo etéreo, de nuestro espíritu, como lo quieras ver, para pasar a otro estado de conciencia o de dimensión. Incluso un rabino, Joseph Bitton, de la tradición judía, dijo, la muerte es una noche entre dos días, te vas a dormir y despiertas en una nueva dimensión. Entonces, ¿qué tal? Ignoramos mucho de esto, no profundizamos, y esto es lo que nos llena de tanto miedo. Claro, fíjate, me gusta, me gusta porque es esta idea, ¿no? Generalmente el tema no lo tocamos, o sea, independientemente de que sepamos, bueno, o no sepamos exactamente qué es lo que ocurrirá, que fíjense, es el último gran evento que tendrá nuestra vida material, o sea, al final de cuentas, ¿no? Es lo último que vamos a experimentar dentro de nuestra vida material, ya posteriormente pues podremos trascender, ¿no? Pero como tú dices, o sea, no es, es un tema que incluso nosotros mismos no nos cuestionamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Este, le tememos y nunca pensamos, quizás, como tú dices, con un poquito más de conocimiento, pues podríamos prepararnos mejor para ese momento, ¿no? O sea, cuando tenemos la oportunidad y la fortuna de que a veces podemos darnos cuenta que eso sucederá, como cuando llegamos a tener alguna enfermedad mortal o así, ¿no? Cuando nos sorprende, pues ahora sí que ni cuenta nos vamos a dar, ¿no? De ese aspecto. Pero interesante, ¿no? O sea, realmente le tememos porque no lo conocemos, ¿no? Y también otra cosa, bueno, muy importante, que también es, le tememos a la muerte por ignorancia de lo que sucede una vez que partimos, pero también le tememos a la muerte por miedo, valga la redundancia, al dolor. Al dolor físico, psicológico, que provoca la partida de un ser querido. Fíjate, son dos perspectivas. La muerte, le temo a mi muerte muchas veces por la ignorancia de lo que viene después de que mi cuerpo físico, de que mi alma se desprenda de mi cuerpo físico, pero también le temo a la muerte de un ser querido porque todo ser humano finalmente tenemos aversión al dolor y apego al placer. Entonces, quiero evitar el dolor físico, el dolor psicológico, y él sabemos, se nos ha dicho, que es tan fuerte cuando se pierde un ser querido, y quien ya lo ha experimentado lo sabe además en carne propia, que volver a vivir a ese dolor tan profundo, el dejar de ver a la persona que amamos, todo el proceso de transformación que esto demanda, pues claro que nos da miedo, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere sentir el dolor tan profundo de perder a un ser querido, de ya no verlo, de ya no abrazarlo, pero hay que hablar de eso, hay que poner sobre la mesa el tema cuando nuestro ser querido ya está en un proceso terminal, o ahora, ¿qué está pasando en la pandemia? Muchísimas personas perdieron a sus seres queridos de una manera... Y mira, de las personas con las que yo he platicado que han perdido a familiares por la pandemia, por el virus, una muy querida amiga mía me decía, lo más difícil para mí fue eso, que no me pude despedir de mi papá, que no pudo tener, fíjate, lo que más le dolía era que no había podido tener un funeral digno de él, siendo una persona que tenía tantas amistades, para que le fueran a dar su último adiós, sus flores, ¿sabes? Esta despedida para ella era lo que más le llenaba de coraje, la forma, y esto es lo que viven muchísimas personas que han perdido a sus familiares por COVID, el que de pronto los ven entrar al hospital y ya no los ven salir más que en una urna con cenizas. Entonces, esto representa un shock muy fuerte para ellos, y el proceso entonces de acompañamiento pues tiene ciertas características, que en general todo duelo, todo duelo a Abraham es único, es único, ¿eh? Vamos, no, hay etapas de duelo desde la perspectiva de Elizabeth Kubler-Rose, como madre de la canatología, que nos explican cómo se vive un proceso de duelo, desde el shock hasta el aprendizaje, pero la realidad es que cada duelo tiene características y tintes propios, dependiendo de la naturaleza de la pérdida, dependiendo de cómo fue esa pérdida, dependiendo del vínculo que tenías con la persona, dependiendo de un universo de situaciones que tienen que tratarse de manera independiente. Entonces, toda esta ignorancia de no saber cómo funciona, de no saber que es normal, por ejemplo, en un primer momento sentir, estar en shock, después sentir rabia, enojo, vamos, no entender todo ese proceso es lo que también provoca tabú y mejor, como no lo entendemos, no lo hablamos. Claro, sí, ¿no? Oye, y además estás por presentar un curso, ¿no? Que precisamente habla sobre este tema, ¿no? Y me llamó la atención dos aspectos, ¿no? Uno, pues bueno, ya sucede este evento y tenemos que aprender a manejar, porque la vida continúa para quienes nos quedamos, y también la vida continúa para quien se va, ¿no? Se trasciende y tendrá otra dinámica, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este curso en el que vas a tener la oportunidad, le das una conferencia, son dos horas, ahorita nos platicarás un poquito más a detalle? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la gente que se queda? Ok. Me gusta mucho tu pregunta, Abraham. Mira, algo sucede, y es que la transformación es inevitable, es absolutamente inevitable. Nunca, 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 nunca tu vida va a ser igual después de la pérdida de un ser amado, de un ser amado. Un duelo, un proceso de duelo, de desprendimiento de alguien amado, te transforma sí o sí, completamente le da un giro de campana a tu vida, a cómo has venido entendiéndola, a cómo la has venido significando, te da un vuelco completamente incluso a tu proyecto de vida, a cómo lo tenías entendido en relación con esta persona ahora en su ausencia. Entonces, ¿qué sucede? Una transformación inevitable. La resistencia a esa transformación, el querer seguir agarrándonos de una realidad que ya no está y que ya no es, es lo que incrementa el sufrimiento. Dentro de lo que es la tradición budista, se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es necesario. Inevitable es el dolor que tú experimentas cuando pierdes un ser querido, incluso es necesario, ese dolor te purifica, es inevitable. Pero el sufrimiento ya extendido en el tiempo, cuando incluso un duelo puede ser ya patológico, es porque estamos justo resistiéndonos a la transformación y a la resignificación de nuestra vida después de esa pérdida. Entonces, ¿qué sigue? Sigue una transformación total de tu vida, sigue una purificación, sigue un replanteamiento de quién eres tú, porque fíjate, dentro del duelo, y esto cito a Fernando Gómez Urrea, autor de La Canautodinamia, que un duelo tiene tres componentes, y de esto también hablaremos en el curso, tres componentes. Primero, lloras, vamos, no es sucesivo, puede ser simultáneo, en estos tres componentes se llora la ausencia física del que se fue, ya no lo abrazo, ya no lo escucho, ya no lo huelo. Otro componente, y este es el más profundo a nivel psicológico, se llora el que yo era en relación a esa persona. Es decir, si yo tengo a uno, si se murió mi esposo, yo dejo de ser pareja por su ausencia. No sé si me explico. Claro, claro. Una madre que perdió a su hijo, y a lo mejor era hijo único, madre por su ausencia. E incluso aunque tenga muchos hijos, la relación con cada uno es completamente única. Y otro componente del duelo es, y aquí incluso el autor de la canatodinamia nos grafica como la pérdida en mayúsculas, es la, primero, la ausencia física, segundo, quién era yo en relación a ese otro, y tercero, el vínculo que tenía con ese otro. Y aquí en mayúsculas él describe que es la pérdida, porque aunque una madre tenga nueve hijos, con cada hijo tiene un vínculo único e irrepetible. Y ese vínculo, cuando esa persona se va, se va el vínculo. Se va esa forma única e irrepetible con la que teníamos él y yo, ella y yo, para relacionarnos. Y ahí se viene un desapego profundo. Entonces, todo este proceso es el que se tiene que vivir cuando, para los que nos quedamos. A veces, y en la mayoría de los casos, se necesita un acompañamiento. Órale, está súper interesante. Oye, platícanos un poco más ya de este curso. Entiendo que, por lo que platicamos, por el planteamiento inicial que hicimos, lo podría tomar en teoría cualquier persona, o sea, cualquier persona que se quiera preparar para esto, o sea, aunque no tenga una situación ahorita actual, como tú decías, combatir esa ignorancia y entender un poco más qué será este evento. Pero también quizás para quienes han tenido una pérdida recientemente o hace mucho tiempo y no lo han superado y de alguna manera tienen que llevarlo, tienen que aprender a llevarlo. ¿Sería correcto mi planteamiento? Por ahí va la dinámica para tu curso. Absolutamente, absolutamente, Abraham. Es un curso que tiene dos, digamos, momentos. Vamos primero a abordar todo este proceso, toda esta bajada de curva, cuando desde la tanatología, y con algunos aportes también de tanatología, de Fernando Gómez Urrea, vamos bajando en la curva para vivir el proceso. Y después, ese es un primer momento del curso, y después vamos subiendo en la curva, y aquí entro ya desde la perspectiva espiritual, lo que también vamos a ver en el curso es cábala aplicada al proceso de duelo, ¿sí? Que es la cábala rápidamente, la cábala nace en el esceno de la religión judía, y es mística judía, es el misticismo judío. Y la cábala nos da respuesta o busca dar respuesta a dos preguntas fundamentales. Una es el origen de la creación, y otra es el origen del alma humana, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos en el alma humana. Entonces vamos a aplicar todo el proceso de duelo al árbol de la vida, que es el árbol de la vida, es el mapa del alma, la configuración del alma humana. Entonces vamos a bajar todo este proceso de duelo al alma, desde la perspectiva cabalística, de la mística judía. Entonces son esos dos momentos, en dos horas, entonces comprenderás que es muy introductorio, es más un curso plática, que lo bajo de la manera más práctica posible. El material tiene preguntas muy específicas para que las puedan responder y ir bajando en su proceso. Esto es un curso de dos horas. Uno, para personas que están en un proceso de duelo. Dos, para personas que están acompañando a alguien en un proceso de duelo, y que conozcan de qué va, para que puedan acompañar de mejor manera, con mayor conocimiento. Y tres, sin duda, alguien que tenga por ahí algún duelo atorado y que le pueda servir ese tipo de información. Claro. Oye, ¿y qué fecha será? Va a ser el sábado 24 de abril, el curso es online. El sábado 24 de abril, de 10 de la mañana a 12, son dos horas. El costo es, de verdad, súper, súper accesible. Lo manejé así, pues, para que más gente pudiera animarse y tomarlo. Es un costo por persona de 200 pesos. Ah, buenísimo, sí. Estás de acuerdo, es súper, súper accesible, la verdad. Que simplemente tienen que, no sé, escribirme a mi correo, martapaoladesarrollohumano.gmail.com Marta, no sé si aquí se puede poner Marta con H intermedia, martapaoladesarrollohumano.gmail.com Me mandan un correo, interesados en el curso. Ya les mando información completa para que puedan inscribirse. Se hace el depósito a una cuenta o transferencia. Una vez que esté hecho a este mismo correo, mandan en el asunto, pago del curso y estarán recibiendo el material y el link para la sesión del sábado. Padrísimo, padrísimo, porque además, 200 pesos que yo veo, digo, para explorar, para prepararte, para acompañar. O sea, no es nada para el beneficio que te va a dar, no para la paz que te va a dar. O sea, realmente, o sea, lo valoro desde esa perspectiva. Es muy accesible. O sea, anímense, ahí como lo, y si no pudiéramos ahorita, este, nos llevamos a esta tarea, ¿no? Hay que informarnos, ¿no? Porque el principal enemigo que nos va a hacer sentir miedo es la ignorancia. Pero pues ya nos das una muy buena explicación de por qué enfrentarnos, Por qué confrontar este miedo y de alguna manera prepararnos mejor, ¿no? Para este cambio en nuestras vidas. Porque al final de cuentas, como tú dices, la vida va a continuar y es inevitable el cambio, ¿no? Y hay que prepararnos de esa manera. Pues muchísimas gracias, Marta Paola, por esta plática padrísima. Me encantó, como siempre, poder platicar contigo y además siempre con temas muy interesantes sobre desarrollo humano. Ay, mi querido Abraham, yo te agradezco muchísimo, muchísimo la plática, la oportunidad y pues te mando un abrazo y seguiremos compartiendo contenidos. Así es, me gusta, compartiendo. Muchísimas gracias a todos los que vieron este pequeño programa Conversando con. Mi nombre es Daniel Fajardo y estén muy al pendiente desde la próxima conversación.